Cumplimos 10 años Cumplimos 10 años Cumplimos 10 años Llenos de triunfo y orgullo Cumplimos 10 años De estar contigo Cumplimos 10 años Banco Ficosa cumple 10 años Haciendo historia con Honduras Cumplimos 10 años Y ha sido tu apoyo Que abierta el camino Mi historia está ligada en tu vida Felicidades a cada uno de los clientes De Banco Ficosa Por contribuir a que seamos El mejor banco de Honduras Cumplimos 10 años Banco Ficosa El mejor banco de Honduras